Hola a todos, hoy les tengo un video muy especial que no deberán perderse. Vámonos a explorar la Cascada del Naranjito, entrando por Mexiquillo. ¿Ustedes la conocen? Aquí les comparto un poco de lo que es la ruta que hicimos saliendo desde Durango hasta llegar al Parque Natural Mexiquillo. Acompáñenme a esta travesía. ¿Qué rollo gente? Oigan, les comparto este pequeño mini blog de nuestra aventura a la Cascada del Naranjito allá en el Parque Natural Mexiquillo. Primero que nada, quiero agradecer a Cabañas Rústicas, Mi Ranchito, por las facilidades que nos brindaron. Nos proporcionaron esta racer para poder hacer el recorrido completo hasta la Cascada ya que caminando es un trayecto un poquito largo. Hay que cruzar por los cuatro túneles y todo el terraplén hasta el final. Del cuarto túnel encontramos la Cascada del lado derecho, que también hay que subir un pequeño senderito. Y pues nada, el recorrido inició en el Parque Natural Mexiquillo. Ahí cruzamos lo que es el Jardín de Piedras y nos tocó charquitos por aquí, charquitos por allá y como pueden ver nos estuvimos divirtiendo cruzándolos a una cierta velocidad porque tampoco podíamos ir a tope. Pero fue muy divertido la verdad, terminamos todos empapados como pueden ver. Pero pues un poco de agua no nos hace daño. Y luego aparte con la velocidad que traíamos se nos secará la ropa rápidamente. Y pues aparte al final de nuestro recorrido que van a ver en el video, la Cascada del Naranjito pues al final, como cruzas por debajo de la Cascada, en la parte trasera pues de igual manera te salpica un poco de agua. Bueno, aquí habíamos bajado ya por el terraplén del lado derecho. Ahí se va a lograr ver lo que es la Cascada Mexiquillo, que pues esta es la cascada más típica, donde todos los turistas y todas las personas que vamos a Mexiquillo pues siempre llegamos. Y esa es la cascada, ahí se ve de fondo, la Cascada Mexiquillo. Y pues ahí al lado están las escaleras, para bajar arriba se pueden estacionar los coches y por ahí bajan las personas. También se puede bajar, hay un túnel debajo de la Cascada Mexiquillo. En posteriores videos les mostraré un poquito de cómo es la vista desde allá abajo, la caída de la cortina de agua. Se ve muy muy padre. Y la bajada para ir al túnel que está ahí es por el lateral derecho. Y también se puede por el lateral izquierdo, ahí por donde está la tirolesa. Por ahí hay una parte. Aquí arrancamos rumbo a la Cascada El Naranjito, que la verdad está muy muy padre y no todo el mundo la conoce. Hay que recorrer los cuatro túneles. El primer túnel que vamos a ver, creo que es el segundo más largo, porque el último túnel, incluso en el Razer me parece que hicimos como, no sé si 15 o 20 minutos en recorrerlo, ya que pues bueno, es un poquito complicado el pavimento, la terracería por así llamarlo. Y los otros dos que están enseguida del primero, el uno y el tres, son más cortos. Aquí se los voy a mostrar. Y pues nos tocó disfrutar de estas vistas que nos ofrece la sierra ahí en el Parque Natural Mexiquillo. Y después de tanta curva, tanto charco, que como pueden ver la cámara, pues ahí atrae muchísimas gotas de agua. Veníamos empapadísimos todos. Por fin llegamos al primer túnel. Que tengo entendido que estos túneles fueron con el propósito de que ahí va a ser una vía ferroviaria. Es lo que tengo entendido. Si estoy en lo incorrecto, por favor alguien ahí comente, ¿verdad? Y les dejo el trayecto completo que hicimos en el primer túnel, para que vean más o menos el tiempo que tardamos. Esto es en Razer. Obviamente pues ya en vehículo propio, caminando, ya varía el tiempo, ¿verdad? Pero ahí al fondo ya se logra ver un poco de la luz de la salida. Al final del túnel, ¿verdad? Este es el primer túnel. Y pues así recorrimos el primer túnel rumbo a la cascada El Naranjito. El segundo túnel está enseguida. No es mucho tiempo de trayecto, pero es un túnel muy, muy chiquito. Y aquí les voy a dejar el trayecto completo para que vean cuánto tardamos en recorrerlo en el Razer. Les voy a dejar el tiempo sin corte para que ustedes lo chequen. En el primer túnel, como pudieron darse cuenta, estaba muchísimo más oscuro que este. Este, la verdad, nunca se ve completamente la luz. En el primer túnel, la verdad es que sí, se pierde completamente. Si vas caminando, necesitas una lamparita porque no hay forma de ver. Pues está completamente oscuro. Y en este túnel, como vieron, y eso que vamos a un buen paso, es muy, muy, muy corto el trayecto. Y aquí, pues enseguida llegamos al tercer túnel. Que, como podrán ver, los charcos no pararon y no faltaron. Ya estábamos totalmente empapados. Y aquí, a punto, usamos el tercer túnel, que como van a darse cuenta, es un poquito, pero poquitito más largo que el que acabamos de pasar, el segundo. Aquí sí se pierde un poquitito la luz, pero, pues enseguida está la salida, como pueden darse cuenta. El cuarto túnel, que es el que sigue, es el que es un poquito más, muchísimo más, más largo. Aquí nos tocó otro charco ahí a la salida del túnel, para no perder la costumbre de nuestra travesía y vivir la experiencia completa, ¿verdad? Y aquí ya nos estamos adentrando al cuarto túnel, el último para llegar a la cascada, el naranjito. Esta cascada que está aquí al lado de la entrada está muy, muy padre. Cuando vengan, en época de lluvia, obviamente, se les recomiendo que se detengan para que se tomen la foto, o qué sé yo, tipos, bueno, en este, este es el cuarto túnel. En este sí hice un recorte, porque la verdad les digo, nos tardamos aproximadamente unos 15 o 20 minutos en cruzarlo. Es totalmente recto. Y aquí, pues, también, si lo piensan cruzar caminando, les recomiendo que lleven una buena linterna, porque aquí la tierra no está tan plana. Hay mucha roca, este, mucho hoyo. Pero, si bien en época de lluvia, solamente con un coche, un 4x4, les recomiendo, porque el camino sí está muy, muy complicado, muy complicado. Yo les recomendaría que, a través de cabañas rústicas, mi ranchito, contraten un tour, o renten un racer, o ellos mismos, hay guías certificados que los pueden traer hasta la cascada del naranjito. En este caso, pues, nosotros nos, nos venimos por nuestra cuenta, eh, ya había, ya conocíamos el camino, entonces, este, pues, fue una aventura muy, muy padre. Que, obviamente, esta aventura no hubiera sido lo mismo, sin el apoyo de cabañas rústicas, mi ranchito. Gracias por el racer. Y, pues, nada, aquí llegamos a la cascada del naranjito, donde nos encontramos con estos paisajes muy, muy padres, que aparecen en la película de Jurassic Park, por ejemplo, o, no sé, algo muy, muy, muy padre, esos paisajes que se ven ahí. Y estos paisajes previos a la cascada, la verdad es que están, están de película. Aquí estábamos emocionados, porque cada vez escuchábamos más cerca la cascada, la caída, el golpe ahí del agua cayendo en las piedras. Entonces, hay que seguir subiendo y subiendo, subiendo. Entonces, ya no va a ser a caminar un poquito más, caminar y subir un poco más el senderito. Y, pues, esta es la cascada del naranjito. Nos tocó un día padrísimo, con unas nubes muy, muy padres, ahí de fondo, para la foto. Y traía bastante agua la cascada. Dicen que en épocas pasadas traía muchísimo más agua, pero, pues, para nosotros estuvo muy, muy padre. Y aquí estamos cruzando justo por donde les comenté, que es detrás de la cascada. Ahí voy cuidando el paso, porque de verdad está súper, súper resbaloso. Pero la vista del otro lado también está impresionante. Vale muchísimo, muchísimo la pena. La cascada del naranjito se las recomiendo totalmente. Hay muchas cascaditas por ahí. Y, pues, nada, aquí ya nos tocó estar de regreso rumbo a cabañas rústicas, mi ranchito, pues, para dejar el racer, ¿verdad? Aquí vamos saliendo del Parque Natural Mexiquillo. De verdad, muchísimas gracias ahí por todas las facilidades. Nos acompañó un chavo ahí, por si se nos ofrecía algo en el racer. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces les recomiendo totalmente lo que es la cascada del naranjito. Recuerden, venir en época de lluvia, porque es cuando la sierra se disfruta al máximo. Muchísimas gracias por ver el video. ¡Gracias!